muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo cálculo más de esta temporada de diablo 4 con este modo incondicional de haber hasta donde podemos llegar así que nada recapitulamos nivel 31 nos quedamos el último día vale he cambiado ahora las habilidades porque me apetece ir a espinas me apetece ir a tanque puro no sé por qué pero me ha apetecido así vamos a ir con ello vale qué pretendemos llegar hoy no lo sé no lo sé pero deberíamos de llegar por lo menos a nivel a nivel 50 antes de morir vale tenemos como veis muchísimo mapa así sin descubrir y no sé ni por dónde empezar creo que me voy a ir a las mares infernales un ratito a pasarlo a pasar un poco más al final en el primer capítulo estuvimos haciendo un par de mares infernales un par de mares infernales y y bueno no soy normal aunque sí que las pasé un poco un poco pero bueno las maneras hoy bueno el otro día ya os comentaba que quería conseguir más niveles el último día el abismo que quería conseguir un mapa vale y vamos a abrir esto vamos a palmar las chicas a ver me voy a central porque si no luego aquí la palmo es que hay mucho sistema ahora vale pero están de 51 no no 50 todavía se nos comentaba el otro día quería abrir mapa porque de hecho tenemos muy poco mapa abierto y tenemos que ir aquí y creo que va a ser momento de salir dentro de poco ya es la otra bueno la otra se los está bajando ya está yo salgo de loco vale se salió también a ver este nos ha dado una misión que es aquí la misión al final es una forma de ir abriendo también mapa que es desbloqueando estos puntos haciendo las misiones y tal porque es que os lo juro que con el puloprieto en el modo normal está intentando avanzar que ya soy nivel 100 hace rápido está intentando avanzar de manera que es la que practicaba que no morir y cuando no lo practicaba más moría porque me iba a haber hecho aquí la misma build que me he hecho a ver si lo sabe aquí me iba a hacer la misma build que me he hecho en modo normal pero pensándolo bien creo que no básicamente por el final es una build que tienes que meter a la melee es una build que tienes que meter muy a lo loco y como te salió en una de las habilidades de las que más a la mitad estás aquí abajo estás vendido o como la tengas en cooldown entonces empecé a morir sobre todo cuando ya empezaba a hacer niveles altos de falla de manera más constante que decía que eres normal y tengo una forma de propinar daño todo estar aguantando hasta que tengas las habilidades para proporcionar esa lanza entonces al final he dicho mira voy a hacer la build en modo incondicional porque estoy viendo que en el segundo capítulo en el tercero de seguir así me voy a dejar mal entonces me he buscado la build de fina que es una build que es un pleno diablo 3 que yo tengo más ganas de jugarla en el templario porque nunca supe montarla porque al final no sabéis que hay mucha gente que te sube no supe así es porque lo he visto en otro lado y ellos tampoco saben muy bien como funciona pues muestran un poco y en realidad ahora están mirando porque se están mostrando algo que no funciona en la temporada o en ese momento pueden cambiar algo en el parche pero bueno vamos a intentar ahora en el final 4 estar contigo en las espinas lo volamos con una que he cogido yo que creo que es bastante fiable a ver si no nos saldría y podemos avanzar con ella por lo menos aguantar si yo lo que busco al final en una build de fina es aguantar lo máximo posible para ser bien duros los capítulos en el tercero si puede ser igual tenemos que seguir aprovechando que estamos en una mara infernal para abrir los cofres los cofres los máximos cofres posibles para poder seguir avanzando también en esa experiencia donde nos dan los cofres con algunos objetos pues si podemos ir ya bloqueando a algunos poderes para que cuando podamos obtener ya equipo le podamos meter los afligos que podemos tener una de las cosas que hay que tener en cuenta es el equilibrio entre materiales y dinero porque hay mucha gente que desde mi punto de vista que se queja de que les falta oro pero yo he habido un momento en el que por ejemplo no me ha faltado oro vale y lo que me ha faltado ha sido materiales a lo mejor me veía que tenía tres mil millones cuatro mil cinco mil siete mil millones de oro y no tenía materiales era en plan de vale tengo dinero pero tampoco puedo craftear nada porque no tengo materiales en este fuerte pero no palmarla cuando empiezan a salir bastantes bichos porque si no ya el acabose pero yo sé que los otros dos personajes incondicionales como os conté siempre la acababa palmando porque la palmaba los fuertes yo era en plan de tío siempre lo mismo voy a pegar un fuerte y ha acabado conmigo y ahora lo que tenemos que conseguir es en la serie me voy a intentar dedicar a abrir todos los fuertes pero si soy incapaz de no palmar ahora mismo como os digo llevamos la build de espinas la de Thor no creo que no sea fácil palmarla es que si la palmo ya sería la cosa como que ahora si que me siento confiado y el problema es ese de sentirme confiado que la acabe palmando es el miedo que te... ah espérate calla 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 esto tienes que seguir la raíz bueno soy tontísimo tienes que seguir la raíz y matar eso soy tontísimo una raíz purgada ahora tenemos que buscar la otra raíz que va por ahí entonces hay que subir hacia arriba entonces para subir hacia arriba tenemos que ir por donde la primera raíz ah vale a ver quítanos de en medio hay que subir por aquí vale esto es que me peguen y se van muriendo por el camino entonces ahora tú ya subas por aquí y esta la otra raíz pues ahora ya si puedes bajar y ya ahora ya has abierto la posibilidad de bajar vale este siempre me he puesto a montar hasta que no me acuerdo de eso es una tonte vida eh vale hay que buscar la otra raíz vale entonces aquí lo mismo tienes que buscar la raíz hay que pasarse por... mira aquí hay una vale y ahora con esta se la deja pasar y creo que las otras estaban dentro no lo sé no me acuerdo si mira esta otra viene por aquí y ahora yo ya no sé si esto... no todavía no le queda otra que será la de aquí arriba creo que será esta de aquí ya pues voy bastante tranquilo eh con la raíz porque bajan bastante bien cuando digo que las escinas se le están aplicando y a mi no me bajan piedra vale entonces de esto ya hemos matado las tres raíces y ya... si ya lo malo que mientras que estamos haciendo esto aquí no nos caen pabilas de la mano infernal que por cierto se acaba de acabar porque siempre son de... en punto hay 55 y tenemos para abrir otro corte y uno de los abiertos vale me queda una raíz que parece ser que está aquí si mira... me sabía que íbamos a tardar más en hacer el puerto este pero este es uno de los que se me complicaba no por daño porque me hicieran daño sino porque te tienes que fijar que son las raíces del suelo que va saliendo que es lo que tienes que cargar desde ahora ya nos hemos cargado en las tres pequeñitas y ahora ya podemos destruir la grande que es la que está allá abajo muchas veces venía y se me olvidaba es una rondería que se hace enseguida porque este se me olvidaba siempre la mecanica de esta punta que tiene una mecanica de otro tiro que es sencillita que no tiene nada de ver en otro mundo veis ya hemos descargado los otros tres y entonces esto ya... ¿o queda el bicho este? y es por eso no será porque me quedan esos bichos pequeños no? asquerosos esos dos puntos rojos muerto a ver... muerto vale y el otro que queda aquí lo vamos a matar desde el caballo fuera pues si, era esa puta mierda lo que me quedaba y aquí ya estará el boss del fuerte y ya con esto listo ya tenemos otro desbloqueado que por cierto tenemos... pero muy pocos puntos no llegamos ni a... ni a desbloquear la primera opción del mapa como veis me estoy equipando sin mirar las cosas ahora mismo lo único que quiero decir es que me voy a bajar un poco y listo para esto y una cosa estaba pensando yo me hubiera propuesto subir a nivel 50 y no sé yo si... a lo mejor me he venido muy arriba eh proponerme de nivel 50 porque si vamos haciendo las cosas del mapa no sé lo veo difícil eh llegar a nivel 50 pensaba yo que iba a ser más aburrido aunque bueno al final es... es eso o sea dejar que te peguen y ellos solo van muy bien como si esto fuera en el lore un rammus tío que te has puesto la malla de espinas y decir venga es la de carry pégame disfruta pegando que vas a flipar cuando te quieras dar cuentas pero yo la mitad de la vida y yo no te tomo las misiones que son busca el campamento busca no sé quién o busca lo otro normalmente suelen ser en zonas de esquinita entonces vamos a aprovechar vamos a ir buscando en lo que parezcan ser dentro de ese círculo azul zonas de esquinita porque es ahí donde van a estar los campamentos no puede ser flipas tío se ha quedado en el círculo es que el círculo es el fuego que abre tienes que ser súper rápido y salir corriendo tío y no sé si es que no tendría el salto que tiene la pobrecillo tronco qué puntada loco hostia tío qué puntada vale hemos visto la primera muerte que es lo que perfectamente no podría haber pasado a mí porque hubo un par de momentos donde mi ojo no estaba mirando donde la vida y la vida la tenía muy muy jodid que dije yo vaya pena eh tendría que haber estado más pendiente pero bueno vale habilidad de refriega que nos da besanía el salto vale está bien saberlo que de todas maneras si hubiese hecho así salto ofensivo el de refriega lo pone ahí eso en verde sin una tontería llevamos casi 300 habilidades eh hay que tener cuidadito a ver si morimos se pierde la mitad lo que pasa es que aquí si morimos las perdemos todas directamente porque no vamos a no vamos a seguir jugando hay que estar pendiente de cuando salga la madre para darle ese toquecito aunque bueno habiendo participado yo creo que ya es atando muchos yo creo que no es necesario para darle ese toquecito para que no trope vale eh había explosiones ahí hay que tener cuidado había explosiones a veces en el modo normal me han pasado fracturas y aquí no sé si también me podrían pasar fracturas al final con la tontería a lo mejor a nivel 50 no vale 50 no pero bastante avanzados si eh si sacamos las suficientes fabilas es ir ahora sin parar a abrir todos los cofres tenemos todo este mapa cubierto vale es que esa es otra opción también luego después de subir de esto subir de la apertura de cofres si subimos medio nivel por medio nivel 1 no lo sé cuantos llegaremos a subir todos los cofres ahora mismo esto es un juego en el que existe el modo cooperativo en el que puedes hacer parties con tus colegas tus colegas y tal pero también es mundo abierto que si te puedes aprovechar de que hay gente cerca haciendo eventos pues por qué no heridos luego sería el 15 ya hemos dicho que hay que dar a nivel 40 a nivel 40 yo también digo una cosa si te vas a aprovechar de gente que está haciendo estos eventos en el que están bastante experiencia y dan bastante buenos objetos yo soy del pensamiento crítico de decir vale te estás aprovechando de una situación por lo menos dentro de lo que cabe intenta ayudar lo más mínimo que puedas no te quedes ahí como una seta y dices nada que lo hagan ellos que se jueguen en tipos y mueren por mala suerte por lo menos intentar hacer algo yo sí que cuando ya sale la dama intento hacer lo menos posible tío por no palmarla pero por lo menos durante los bichillos pequeñitos ahí sí por lo menos yo qué sé por ir a hacer algo porque es que venirme aquí estar aquí así mirando la pared nunca me ha gustado en los juegos igual yo por ejemplo los que sois de los al que digas pues yo pago un bus y me estoy quieto sí yo también pero me jode estar así quieto o sea y el no estar haciendo algo tío estar jugando un juego y mirar eso como que tío me cuesta me cuesta un poco la verdad nos queda naika sí sí vamos a conseguir llegar hostia yo he visto ni acofonado joder me da miedo no meterme aquí no no ahora mi duda es cuando regresemos estar a esa peña es lo que os digo seguiremos dentro del mismo layer o el layer ahora es fácil que seguimos no sé es que no tendría por qué cambiar no 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 seguimos estamos en otro eso es lo que no me gusta tío si estaba en un sitio por qué no me regresa ese sitio en el que estaba con esa peña habiéndonos aprovechado al final de la gente que hacía las mareas bueno y las mareas porque en realidad son las mareas eh somos 50 en el capítulo de hoy que seaba no no seaba que no lo íbamos a conseguir pero bueno lo tenemos ahora viene la parte más aburrida de todas que esa igual que todo lo demás lo vamos a ir viendo a cachitos pero es lo siguiente vamos a irnos a a city no vaya a ser que por tener el tabulador abierto me maten que sería la más triste muerte de incondicional pero que seguramente que a alguno le haya pasado yo siempre lo digo no voy a ser el primero en algo siempre va a haber alguien que le pase antes y es esto os acordáis lo que os comentaba de la progresión de la región no vale pues me falta puntos de habilidad por dar por ejemplo aquí me faltan dos sí aquí me faltan dos aquí tres y aquí otros dos vale como veis aquí en la región de cimas quebradas los dos tenemos este pero estos cuatro no vale tenemos aquí ninguno aquí el primero nos falta este y estos cuatro esta es la de estepas adustas en Scots Glen nos faltan todos en Keyista nos faltan todos y en Zaguerza nos faltan todos tenemos que conseguirlo es que los necesitamos pero es que los de leyenda también porque a partir de nivel 50 ya los únicos puntos que se obtienen son los de este maravilloso árbol de leyenda porque de árbol de habilidades nos quedan 2 3 4 5 6 7 o sea que hay cositas por ahí que me faltan por dar que no he visto así que que tenemos que hacer pues descubrir mapa es que no queda otra y lo que me he dado cuenta es que no tenemos ningún altar de Lilith tampoco que eso nos va dando también puntos o sea que es que hay que ponerse las pilas en incondicional esta temporada como sea entonces vamos a intentar conseguir al menos los puntos de habilidad a ver hasta donde llegamos luego los puntos de leyenda ya serán otra cosa y los altares de Lilith para el próximo capítulo imagino pero ahora tenemos que conseguir por lo menos los puntos de habilidad entonces vamos a empezar por Scots Glen que Scots Glen es este te 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 educaré la de arriba ¿no? o de la que me nos gusta vamos a empezar por Scots Glen a ver que nos encontramos por aquí mira aquí donde donde hemos empezado tenemos ya varias misiones secundarias vamos a aprovecharlas porque eso nos va a abrir también terreno y así pues nos va dando esos puntos que necesitamos he visto que había aquí tres no sé no sé para cuántas nos quedarán misiones vale 16 de 20 o sea esa que hay aquí me cabe también perfecto bueno vamos a aprovechar y vamos a cogerle las tres y a ver hasta donde podemos llegar de Scots Glen y si fuera un poco valiente cogería y subiría a nivel de mundo 3 pero es que no me la quiero jugar primero prefiero abrir todos los puntos de habilidad y luego ya directamente abrimos a nivel de mundo 3 es que si no uff me da miedo tío cagarla es que si lo estuviéramos de antes vale pero en esta primera temporada que lo vamos a intentar vamos a ir despacito vamos a ir despacito porque no me la quiero jugar ya os digo mirad ahí había un este de lini aumenta la fuerza en dos puntos es que es eso tío luego encima aumenta la fuerza bueno aumenta la fuerza la inteligencia me aumenta todo vale o sea me da stats básicas pero bueno es que a todo no llego a todo no llego quiero intentar llegar pero no puedo lo intento os lo juro y es que también meterme a nivel de mundo 3 cuando en el nivel de mundo 2 mirar lo que me cuesta matar los bichos sí que no me matan vale porque no me matan pero mirar lo que me cuesta matar los bichos como para meterme en un nivel de mundo superior que son más difíciles de matar pero bueno que sería una auténtica putísima locura y creo que no estamos ahora mismo en condición de jugárnosla a este nivel básicamente vale el primer el primer punto de Scotland ya lo vamos a conseguir porque esto ha sido facilito aquí tenemos que entregar misión o sea que listo cogemos otra y aquí detrás de esto tenemos otra y ya tenemos el punto de habilidad que nos faltaba vais a dejar de escuchar un momento el audio del juego pero es porque me voy a poner aquí la build para los puntos de habilidad a ver dijimos que me había dejado aquí tres bueno aquí cinco en total aquí cinco que son hay que dar una tres y dos tres y dos para desbloquear hasta aquí tela pensaba yo que iba a ser más a ver que no está siendo complicado pero pensaba yo que iba a ser más rápido e ir desbloqueando los puntos no me acordaba de la de la lentitud que esto conllevaba de todas maneras una de las cosas que por ejemplo no me gusta ahora me da lo mismo porque básicamente en incondicional no tenía nada descubierto como estáis viendo desde las primeras partidas el los teletransportadores tío cuando pasa una season de una season a otra vale que me lleves los puntos de varios puntos de renombre como son las zonas de no las zonas descubiertas creo que no las pasaba creo que solo los altares de Lilith pero tío los transbordadores por lo menos tío o sea es que eso daría la vida la verdad el tener todos los teletransbordadores descubiertos igual que por ejemplo al el abrir mapa el abrir mapa solo da cinco puntos bueno igual que los altares de Lilith solo dan diez puntos que tampoco dan no dan mucho pero los pero los descubrir el mapa son eso son joder son cinco puntos que dices joder macho me llevo recorriendo todo el mapa veinte mil años ya por favor abrenme los transbordadores a partir de los transbordadores ya veré yo lo que hago lo que sí te abren son los transbordadores más o menos principales creo recordar pero todos todos no que es la la peor parte y lo que estoy viendo que aparte de que vamos a necesitar los altares de Lilith para descubrir todas las recompensas hasta los puntos de leyenda es fuertes vamos a tener que hacer eso lo tengo clarísimo ya o sea eso no me cabe ninguna duda y lo que pasa es que no sé si vale digo va a haber misiones principales sí o sea esta por ejemplo no pero va a haber misiones principales que se metan en mazmorra entonces vale pues treinta puntos por hacer una bueno principal una misión secundaria treinta puntos por hacerla y luego pues veinte puntos por por hacer la mazmorra a ver ahí es un win-win pero puf madre mía no me acordaba yo lo perezoso que era yo para estas cosas vale que todo el lore me flipa pero joder una vez me pasa una vez del lore o me ha encantado pero al final es que esto no es lore tío al final es que esto es son misiones secundarias entonces pues eso es más más de chill tío no sé cómo cómo deciros entonces es más perezoso por así decirlo no es más es más perezoso pero bueno que hay que hacerlo o sea me he propuesto subir en la serie hasta nivel 100 por lo menos y hay que hacerlo luego ya si avanzamos o no ya dependiendo del tirón pero por lo menos a nivel 100 a ver si llego sin morir eso lo tengo ya más que más que claro luego ya veremos a ver qué es lo que pasa porque yo soy un desgraciado ya lo habéis visto y esto es lo que os decía va a haber misiones que nos van a llevar dentro de una mazmorra en la que vamos a tener que conseguir la misión secundaria ya que nos ponemos pues nos vamos a poner a conseguir también la mazmorra porque además es que como os digo ahora son 400 puntos los que tengo que conseguir que es que no son pocos macho y es que si no me voy a tirar la jodida vida o sea esto se por así decirlo yo creo que se tardan un par de días por lo menos en hacer o sea en una tarde no se hace al final es eso yo voy como jugando un par de horas cada día que puedo y lo poco que veis que voy avanzando que tampoco es que avance mucho más cuando no los trozos estos que elimino del vídeo o los que o los que voy cortando es que tampoco bueno algunos que no estoy grabando pero muy pocos son los que no estoy grabando porque al final me gusta grabarlo todo no vaya a ser que cuando la palme no esté grabando que eso sí que me jodería que flipas coger a empezar un vídeo y decir ay chicos que le he cagado que he muerto que tristeza es justamente hacerme caso que es lo que no quiero que pase por eso intento grabarlo todo aunque no esté a lo mejor comentándolo en ese momento porque crea que ahí no va a hacer falta porque sé que no voy a morir pero por lo menos estar siempre grabando no vaya a ser que la lie que flipas vale y esto se supone que ya está registra el no vaya a ser que todavía ya sea para entregar fuera la misión y yo estoy aquí esperando algo y no sé qué algo estoy esperando pero no hay que seguir no me da cuenta así que eh otra cosa que os que quería comentar queríamos subir a nivel 50 ya lo hemos conseguido no creo que no es la joder se me lengua la traba no vale ya estoy sumando si al final nos habíamos puesto el propósito de decir venga llegamos hasta nivel 50 en este vídeo acabamos y al final el nivel 50 lo hemos conseguido y ahora el propósito es distinto tío lo que pasa que el propósito que tenemos se nos pade putísima madre o sea como que hagamos terminar todo lo que tenemos por medio madre mía el vídeo es imposible de resumir en menos de media hora porque porque que sería imposible os lo juro no sé para qué me pongáis un propósito de en un vídeo decir venga hasta nivel 50 tal no sé qué si al final no lo vamos a cumplir pero no lo vamos a cumplir pero porque no va a ser ese únicamente el propósito del vídeo que en sí lo hemos conseguido que era lo que me había propuesto yo lo único que es eso ahora tenemos otros propósitos que son bastante más ambiciosos y que creo que en este vídeo va a ser imposible terminarlos por lo que os digo porque es que son muchísimo pero con muchísimo tiempo conseguir todos los puntos de leyenda es que sería en plan de estás tontísimo o sea si quieres conseguir todo esto se te va a ir que por cierto ¿qué tengo que hacer? el devuelve la talla no tío como odio la de devolver algo si están por el camino vale no me importa devolver pero cuando son varias y vas solo dices tío esas que son de 3 que tienes que devolver 3 tallas a quién se le ocurrió que a los que jugamos en solo mode nos iba a parecer correcto a hacer la devolución de 3 putas tallas tío las tallas deberían de ir en plan de que supiera que has entrado solo mode por así decirlo tú únicamente a esa mazmorra y por haber entrado tú únicamente a esa mazmorra que digan vale pues está él solo la densidad de bichos es mayor encontrarla va a estar más lejos que nunca la talla etcétera etcétera yo que sé cualquier cosa pero tío devolver 3 tallas en serio estamos locos si es una y ya me canso pues imagínate cuando te dicen no devuelve 3 y digan no tío no puede ser no me hagas devolver 3 que me va a dar algo te lo juro pero si te hacen devolver 3 putas tallas los cabrones por cierto el goblin este no se si vamos a poder mierda ha seguido no lo ha parado el garfio noo he saltado cuando no estaba tío ahora si lo han enganchado el caso es que no se vaya y si lo adelanto ay que me va a hacer que me recorra media mazmorra por su culpa no se si terminará aquí la misión esta ya azul o todavía queda más parte ey ha desaparecido el cabrón ah pero a lo mejor porque me estaban pegando puede ser pero vamos que normalmente no desaparecen esta peña aunque te estén pegando listo vale y los puntos conseguidos cuantos tenemos ya de aquí 95 de 400 ostia ostia me voy a tirar la puñetera vida loco nos va a tocar subir de nivel eh a nivel de mundo 3 es que si no eh nos va a consumir la desesperación por intentar subir es que va a ser imposible os lo juro y ahora matar este bicho eh por las espinas osea no lo vamos a poder matar por otra cosa porque es que mmm igual esto ya es un boss de dungeon no son difíciles ya lo sabéis vosotros a no ser que sea el nivel yo que se vaya sin equipar y metes en una nivel 100 pero esta que es una misión osea es una dungeon sin nivel sino que es a tu nivel y encima es uno por debajo del que nosotros tenemos y nos cuesta la vida ahora cuando cambiemos al nivel 3 de mundo lo vamos a puto flipar eh ultimos espadazos por favor muérete ya joder ah 40 puntos daban las mazmorras pensaba yo que le daban 20 a ver si 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 40 menos mal tío madre mía me da algo eh me da un Harry aquí y tengo que estar haciéndolo todo a esta velocidad de caracol que llevábamos vale pues nosotros lo que vamos a hacer ya para despedir este maravilloso y lento capítulo vamos a ver que nos da esto no creo que me mejore nada básicamente porque estamos por encima de nivel es que tenemos que cambiar ya de nivel os lo juro y nada ya con todo esto que hemos conseguido hoy llegar a nivel 50 y ver que tenemos que conseguir toda esta parte que es la mayor es lo más aburrido nos vamos a ir despidiendo el próximo capítulo que ya hemos aguantado dos capítulos y en el tercer capítulo tenemos que subir a nivel de mundo tres recordar que hay cuatro niveles de mundo esto que veis aquí a la derecha hay cuatro vamos por el dos hay que subir al tres e intentar seguir desbloqueando esos puntos de habilidad tanto de el tablero normal de habilidades como en leyenda y ahora ya sí que sí chicos como siempre muchísimas gracias por pasar por aquí y nos vemos en el próximo capítulo hasta la próxima chao y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo